Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. En las últimas horas, el procurador general del estado ha desafiado a los opositores en el país a ir y revisar acta por acta de lo que fueron las elecciones generales del veinte de octubre del año dos mil diecinueve. Wilfredo Chávez dice que el gobierno y el movimiento al socialismo quieren demostrarle a la oposición que no existió fraude electoral, razón por la cual están dispuestos a revisar acta por acta con los opositores y así referirse finalmente a esta situación. El procurador general del estado dice que esperan una respuesta de la oposición en el país para poder empezar a trabajar este tema. En cualquier momento, pongan la fecha y acta por acta verificamos qué es lo que ha pasado. Este procurador se presta a la verdad. Hago el desafío. Acta por acta, como hemos dicho. Pongan la fecha, diez días, nos ponemos la fecha y vemos acta por acta. Y vamos a ver si ha habido fraude o no. Y en esas actas observadas, estimados amigos. Acta por acta, el desafío es público. Veamos quién dice la verdad. Y acabamos de una vez con el tema del fraude. Legalmente está cerrado. Vamos al tema de legitimidad y al cierre por fin de este tema. Y estamos demostrando con un ejemplo. ¿Quién decía fraude monumental? Esos señores. ¿En qué actas estaba el fraude? ¿Quiénes supuestamente? ¿Qué votos han sido trucados? ¿De qué mesas a qué mesas? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo impacta esto, pues, en el resultado final? Si era fraude, ¿dónde están las actas que tenía Comunidad Ciudadana? Que se llenó la boca diciendo, ¿dónde están las actas? Seguimos esperando. Bueno, pero el ministro de Justicia, Iván Lima, también se ha referido a la propuesta que ha realizado el Procurador General del Estado. El ministro dijo que la Contraloría y el Tribunal Supremo Electoral podrían volver a revisar al 100% las actas electorales de las elecciones generales del 20 de octubre del año 2019. La OEA, dice el ministro de Justicia, no respetó la normativa vigente y por lo tanto, de acuerdo a un informe de la Contraloría, no realizó una auditoría al proceso electoral que fue señalado como un fraude. Ha planteado este tema porque existe certeza que no existe ni una sola acta que presente una situación irregular y por eso se tiene la seguridad de revisar el 100% de las actas. Es un planteamiento que hace el procurador en el marco de quien tiene la atribución constitucional de realizar auditorías, que es el Contralor General del Estado. Definitivamente, si no ha hecho una auditoría a la OEA, quien podría hacer una auditoría ahora es la Contraloría, en la medida en la que coordine con el Tribunal Electoral. Lo ha planteado en esos términos constitucionales. El acuerdo con la OEA decía que teníamos que ajustarnos a la normativa legal boliviana. La OEA no ha respetado la normativa legal boliviana, ya lo ha dicho el Contralor. Nosotros somos respetuosos de ese procedimiento y ello implica que ejerzan atribuciones órganos constitucionales, Contraloría y Tribunal Electoral. El camino se ha planteado y si llegaran un acuerdo a esas instituciones, podríamos seguir esa ruta que ha planteado el Procurador. Son las instancias que tienen que hacer este trabajo. El órgano electoral es un órgano constitucional que tiene plena competencia sobre materia electoral y la Contraloría está planteando que no se ha hecho algo que el pueblo boliviano cree que se había realizado. Contraloría no está diciendo ese análisis de integridad, es un análisis que no representa lo que dice nuestra nuestra constitución, nuestra ley. Ese es el escenario que tenemos, es un escenario que tiene que ir desarrollándose. ¿Qué dice el jefe de bancada de comunidad ciudadana respecto al planteamiento de estas autoridades de gobierno de llevar adelante una auditoría al cien por ciento de las actas de las elecciones generales del dos mil diecinueve? Carlos Salarcón dijo que es un absurdo jurídico el que el más quiera o proponga una auditoría jurídica a las actas electorales de las elecciones que fueron calificadas por algunos sectores del país como un fraude electoral. Dicó que hay un principio de preclusión, razón por la cual esto no corresponde. Jurídico es un absurdo internacional. Como le digo, primero porque además no tiene ninguna competencia para meterse en este tema del procurador. Lo que le digo, le falta ser director técnico de la selección nacional porque se entromete, se mete en todo lo que no le corresponde. Que haga bien su trabajo y que se preocupe además de su designación que es ilegal porque no cumple un requisito. Pero el tema de fondo es ese. Hay un acuerdo internacional donde el estado boliviano ha comprometido su fe internacional y tiene que respetar y cumplir los resultados de esa auditoría. Primer punto. Segundo punto, hay dos leyes que de alguna manera están en coherencia y consonancia con ese informe de auditoría gracias a las cuales hemos tenido las elecciones del dos mil veinte. Entonces, ¿qué? Ahora pretenden negar las elecciones del año dos mil veinte, pretenden negar al actual gobierno del señor Luis Arce, del cual es fruto el procurador, porque tengo entendido que ilegalmente, pero lo ha mencionado el señor Arce Catacora, al procurador. Entonces, ¿a qué es lo que están planteando? Pero ¿qué dice a todo esto el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se puede o no se puede llevar adelante esta auditoría jurídica que está planteando el gobierno nacional? Ante este desafío que se ha lanzado en las últimas horas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Oscar Jacintoifel, dijo que esos documentos, es decir, las actas electorales, están disponibles en medios digitales, es decir, no fueron quemadas las actas electorales digitales, sí, los papeles, las actas en físico, y que cualquier persona, dice, puede revisarlos, aunque esto no influirá en que se modifiquen los actos ya realizados. Las actas están disponibles a través de los medios digitales para cualquier persona interesada que quiera hacer una revisión de estos documentos. Son documentos públicos que están al alcance de todos. El Tribunal Supremo Electoral no tiene que dar una autorización expresa para este tema. En relación al objeto de esta revisión, nosotros como Tribunal no sabemos cuál es el objeto o a qué apunta esa revisión. Insisto en que están al alcance de todos. Cualquier ciudadano puede acceder a las actas. Esto no tiene efecto alguno respecto al principio de prelución. Los actos de un proceso electoral ya concluido no se pueden revisar. El mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión establecido legalmente, ni tampoco puede modificar actos algunos de los que ya se hubieran realizado. Bueno, pero el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, don Fernando Laracha, ha dicho que, o ha calificado más bien a don Wilfredo Chávez, que fue el que inicialmente lanzó el desafío de llevar adelante una auditoría jurídica al 100% de las actas electorales de las elecciones del 2019. Lo ha llamado y lo ha calificado como un payaso. Dijo que debe dejar de defender a Evo Morales y que más bien debería dedicarse a defender al Estado boliviano. A ver, primero el abogado de Evo Morales, que hoy funge como funcionario del Estado, debe entender por su profesión de que los acuerdos internacionales están hechos para cumplirse, no para discutirse. El Estado boliviano, durante la gestión de Evo Morales, firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, para que se haga la auditoría a la a las elecciones del fraude del dos mil diecinueve. Los resultados están son vinculantes porque así lo firmó el Estado. El señor procurador no tiene nada que hacer, y mucho menos informar, y peor, desconocer un acuerdo, un informe fruto de un acuerdo internacional, por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son las actas que va a revisar? Las que imprimió el César Coneta, las que se quemaron, ¿las de qué fraude? Las del dos mil diecinueve, las del dos mil dieciséis, las del dos mil veinte, ¿de qué estamos hablando? Que no sea payaso y suponga trabajar por el país en vez de estar buscando protagonismo a este señor. Esa es otra gran pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué? ¿Cuál es la función de este señor? Si no tiene la capacidad de de ir a Estados Unidos a hacer seguimiento al caso de Murillo y tiene que contratar abogados internacionales, ¿acaso su función no es defender los intereses del Estado? ¿Por qué no está preocupado por el crédito que se le da a una entidad financiera privada con fondos del Estado boliviano, con fondos de todos los bolivianos? O sea, al final de cuentas, lo que hacen los funcionarios del gobierno es trabajar para el para el movimiento socialismo, para su jefazo. No es deprimente, no es lamentable, es deprimente, es triste, avergonzoso. ¿Qué dice la senadora de Creemos, Centarrec, respecto a la propuesta del procurador general del Estado? Centarrec dijo que Wilfredo Chávez es el abogado, fue el abogado de Evo Morales, considera que está haciendo el ridículo internacional por defender al jefe de su partido político, dijo que es una vergüenza que no se cumpla con la auditoría de la OEA, una auditoría que además es vinculante. La verdad que ya es una vergüenza que las personas que asumen funciones públicas en este momento negro de nuestra historia se dediquen a defender al expresidente Evo Morales y no a Bolivia. El procurador va a ser el ridículo como hicieron todas las personas que representaron a Bolivia en esta función extraordinaria que se pidió, donde treinta y cinco países independientes, solo tres que son afines al al movimiento, al socialismo, hablaron, generaron diatribas, insultos, y tampoco ninguna base jurídica. Los demás países tenían sustento para todo lo que fue la auditoría de la OEA. La auditoría de la OEA es algo serio, están especializados en hacer auditoría, siguen en realidad normas internacionales, y no sé qué se estará fabricando el procurador, pero yo le pediría, todos los bolivianos le pedimos, dejen de obstinarse con esta situación, que no está haciendo más que generar mayor problemas en nuestro país, y además un ridículo a nivel internacional, porque no es correcto que un procurador se dedique a un tema como este, él no es auditor, era el abogado de Evo Morales, pues, ¿no? El abogado, este, todo mundo lo sabe, y no debió haber sido procurador, justamente por eso, pero todo en Bolivia está hecho a contramano. Bueno, ¿qué dice el vocero presidencial? ¿Qué dice el señor Jorge Richter respecto a la propuesta que ha realizado el procurador general del estado de llevar adelante una auditoría jurídica al cien por ciento de las actas electorales de las elecciones generales del veinte de octubre del dos mil diecinueve? Al igual que el ministro de justicia y que el procurador, el vocero presidencial, dice que esto va a dejar con absoluta claridad de una vez por todas, que no existió fraude electoral en las elecciones del dos mil diecinueve. Que esa esa enorme base de documentos compuesto por todas las actas, son como treinta y cinco mil, con todas las actas, se puede reconstruir y se puede contar, no para que hayan ningún tipo de modificaciones sobre cómo sacan esas teorías, modificaciones sobre lo que fue el resultado, la presidencia, y a quien le correspondería, ni mucho menos, simplemente para poder dar el cierre final, que es el número de cuánto le correspondió a uno, y cuánto le correspondió al segundo, y si verdaderamente aquella tan sonada referencia y narrativa del fraude, que no lo pudieron demostrar, hubiese sido efectiva. Esto podría bien recogerlo la gente de comunidad ciudadana en un hecho inmediato, hubiese sido absolutamente importante. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, estaremos en la ciudad capital, la conferencia episcopal ha emitido en las últimas horas un comunicado llamando la atención al gobierno nacional y pidiendo mejores condiciones y mejores tratos para la expresidenta Yanine Áñez, la iglesia católica ve una vulneración del estado de derecho. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Aduana informa. Del veintiuno al veintisiete de agosto. Bolsas de harina, cerveza, y otros de procedencia extranjera fueron comisados en tarija, bardos de prendería fueron comisados en Cochabamba. Se comisaron celulares y prendería nueva en Oruro. Y la ciudad de Riberalta se halló un depósito que contenía jugos aves, sidra el valle, cerveza brasilera, y otros. La aduana nacional comisó más de trescientos veintiséis millones de mercancía de contrabando en lo que va de el año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Eres parte de la transformación digital. Cuando decides perderte sin rumbo en nuestro país con la confianza de que estás conectado. Cuando puedes estar en cualquier parte del mundo, desde la comunidad de tu casa. Cuando contribuyes para el desarrollo de nuestro país. En el aniversario de los bolivianos, buscamos la transformación y crecer de la mano, brindando cobertura real para todos los bolivianos. En T, somos transformación digital. Tus ojos están rojos por la sequedad y la irritación. Acuablan. Acuablan. Descongestiona y humecta los ojos secos e irritados. Acuablan. Deja una capa de protección y alivia tus ojos por más tiempo. Acuablan. Descongestiona y humecta en un abrir y cerrar de ojos. Giga visión, red nacional, señal HD para Bolivia. Pancho, te huelen horrible los pies. ¿Recuerdan ese spot? Qué situación más incómoda. Me olía en los pies. Desde que uso Dr. Bell Talco, esto ya no es un problema. La exclusiva formulación de Dr. Bell Talco con Tecalat controla rápidamente los microorganismos causantes de la transpiración y el mal olor, protegiendo por veinticuatro horas. Dr. Bell, el especialista en el cuidado de los pies. ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetigo internet ilimitado. Como el paquetigo ilimitado juegos. El paquetigo ilimitado música. Paquetigos ilimitados para estudio y trabajo. O promociones en tus recargas. Y recuerda activar tu doble carga el día que elijas en el mes. Descubre las ofertas todas las semanas en la app Mitigo o marcando asterisco 222 numeral. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un T. Lo hace todo. Bájese la aplicación de Saguapac. Escriba la palabra Saguapac. Descargue el ícono. Registre el número telefónico y el código de la aplicación. Escriba el código de su factura. Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación. Facilite su vida y listo. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Los fuertes dolores de cabeza y migrañas. ¿Te hacen perder momentos importantes? Prueba la nueva fórmula de Anamax. Cápsulas blandas, la activa triple acción analgésica, antiinflamatoria y reanimante de Anamax actúan rápidamente para el alivio del dolor de cabeza y la migraña. Sin dañar tu estómago. Anamax, nueva fórmula, analgesia máxima para el dolor de cabeza y la migraña. Vamos a la ciudad capital. La conferencia episcopal en las últimas horas ha emitido un pronunciamiento respecto al estado de la expresidenta Janine Áñez. Vamos a dar lectura a este comunicado que de alguna manera llama la atención al trato que está dándole el gobierno nacional. Comunicado de los obispos de Bolivia, justicia y vida digna, dice el título de esta misiva. El señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, dice. En fidelidad a nuestra misión de pastores y a la luz de la palabra de Dios, queremos expresar nuestra preocupación y dar nuestro aporte ante la deplorable situación de los derechos humanos y más la manipulación de la administración de la justicia que se vive en nuestro país en los últimos tiempos. Hechos que han causado tensiones y divisiones en la población y han sumido en el dolor a tantas personas. Vulneración del estado de derecho, dice el título. Este conocimiento público, el desconocimiento del conjunto de derechos y libertades en democracia propio de un estado de derecho por parte del sistema judiciario que ha pasado a ser una herramienta de revancha en manos de los que detentan el poder, desconociendo la independencia de poderes, dañando gravemente la democracia y causando indefensión y sufrimiento en tantos ciudadanos. En un país democrático no es aceptable que entre el 70 y 75 por ciento de la población carcelaria se halle sin sentencia y privada de libertad, a menudo en condiciones infrahumanas. Lo señalaba ya el Papa Francisco en su visita a Bolivia en 2015, cuando se solidarizó con los presos que sufrían a causa del hacinamiento, la lentitud de la justicia, la violencia, la falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación. No olvidemos, dicen los obispos de la conferencia episcopal, que la vida y la dignidad de toda persona son derechos humanos fundamentales e inalienables y que todos debemos respeto y sumisión a la verdad de los derechos. En el título Derecho a la libertad o Derecho a la defensa en libertad dice, en referencia al caso de la señora Janine Áñez, expresidente de Bolivia, su situación es especialmente preocupante, dice la conferencia episcopal, por la evidente conculcación de su derecho a defenderse en libertad y al debido proceso, además del trato falto de piedad recibido. No se puede seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución y pasar por alto el principio de presunción de inocencia, menos aún usarlo arbitrariamente. Todos tienen el derecho al respeto de su dignidad y su vida, incluso quienes están cumpliendo una pena aplicada de modo justo. El Papa Francisco en su mensaje recordaba al personal carcelario que su tarea es de levantar y no rebajar, de vamos a seguir con el siguiente documento por favor, de dignificar y no humillar, de animar y no afligir. Esto supone dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en la persona. Un proceso así vivido nos dignifica, nos anima y nos levanta a todos, dice. En la conferencia episcopal habla también de la reforma del sistema judicial y hace un llamado a la reconciliación y la paz. Los obispos de Bolivia, dice el documento que ha sido emitido la jornada de este día lunes. ¿Qué dice el expresidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Choque, respecto a la misiva que ha emitido en las últimas horas la conferencia episcopal? La nota cuatro de esta mañana de Franco, por favor. El diputado Beito Astorga, vamos primero con la oposición. El diputado Beito Astorga se ha referido al mensaje de la conferencia episcopal. Comunidad Ciudadana ha ratificado su apoyo y respaldo a esta misiva que se ha hecho pública la jornada de este día lunes. Muy lamentable lo que está ocurriendo. Todos están sumando y están pidiendo de que existan nuevos fiscales, nuevos jueces, ya que lamentablemente el movimiento al socialismo está utilizando a estos jueces serviles al más para realizar el linchamiento judicial. Efectivamente, la iglesia se está sumando a todos estos pedidos de que necesitamos una justicia transparente. Por eso nosotros, conjuntamente con la, con creemos, con el CONADE y el Comité Cívico de Santa Cruz, estamos exigiendo que se cumplan los consejos de la GIE, que lo más antes posible exista una justicia transparente, que las personas que han sido aprendidas, detenidas, se puedan defender en libertad y al mismo tiempo, pues, exigimos que también se enjuice y se investigue a Evo Morales como pide la GIE. ¿Qué dice el vocero presidencial Jorge Richter respecto al pronunciamiento de la iglesia católica que de alguna manera se solidariza con la expresidenta y pide que se defienda en libertad? Nosotros también lamentamos profundamente este, esta exhortación que realiza siempre selectiva, que realiza la alta dirigencia de la conferencia episcopal en Bolivia respecto de algunos católicos que le preocupan y de otros católicos a los cuales dejó hace tiempo en el abandono y por los cuales no clamó también que se realice justicia o por lo menos que se atienda su caso. Por todo lo que fue el gobierno de la señora Áñez, con muertos, con detenciones, con heridos, más de mil muertos, Carly, perdón, más de mil heridos, Carly, más de mil heridos y detenidos también en cifras que son espeluznantes para los bolivianos y esto no mereció un llamado de parte de esta alta dirigencia eclesiástica para poder lograr que el país encuentre niveles de tranquilidad y de disminución de la violencia que se desató en aquel momento de parte del Estado. Es preocupante siempre ver esta mirada tan selectiva en favor de unos y siempre olvidando a otros. En medio de todo esto, uno de los abogados de la señora Yanine Áñez, el doctor Luis Guillén, dijo que van a solicitar nuevamente el cese a las dos detenciones preventivas que tiene la señora Yanine Áñez en el denominado caso golpe de Estado 1 y caso golpe de Estado 2. Dijo que aún no se ha fijado la fecha ni la hora para la resolución de estas dos solicitudes de cese a la detención, pero que esperan que en esta oportunidad y por una cuestión de salud, la justicia boliviana vaya a conceder la libertad de la expresidenta. Se tiene que llevar en realidad en el plazo de tres días, ¿no? Tienen que notificar a la parte contraria y señalar la audiencia. Estamos esperando que se lleve a cabo el día de hoy, si es que nos notifican, o a más tardar el día de mañana. Eso estaría dentro del margen del tiempo establecido en la norma, ¿no? Con la modificación de la ley 1173. Se han presentado los tres certificados médicos, tanto del médico psiquiatra, como del médico cardiólogo, como del médico internista, ¿no? Esperamos que la justicia pueda valorarlos de forma objetiva. Entendemos de que existen contrapesos en los certificados médicos por parte del régimen penitenciario, por parte del Instituto de Investigaciones Forenses. Existirán otros certificados médicos que digan que la exmandataria se encuentra estable de salud. Sin embargo, pues, la realidad es otra. Efectivamente, nosotros que venimos a verla, nos damos cuenta de que no se encuentra viviente de salud. Y es ante esta situación que se debe de atender y procurar de que la misma sea internada en un hospital. Se le pueda hacer los tratamientos adecuados y pueda, pues, asumir su defensa en libertad. Se han solicitado dos exacciones a la detención preventiva. Estamos hablando de que al haberse fraccionado el proceso, ¿no? Al mal llamado golpe uno, que en este caso es el proceso de terrorismo, sedición y conspiración, que ha sido fraccionado por el proceso de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. En estos dos procesos, la exmandataria tiene detención preventiva. Por lo tanto, debemos acudir a ambas autoridades a efectos que resuelvan. ¿Qué dice la exdiputada del MAS, Lidia Patti, que ha presentado la denuncia por el denominado caso golpe de Estado y que ha provocado la detención preventiva de la señora Janine Áñez en la cárcel de Mujeres de Miraflores? A través de su abogado, el doctor Marcelo Valdés, dice que ellos van a ser absolutamente claros y que se van a oponer a que la justicia le otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva. A ella se le ha aprendido realizando actos preparatorios de fuga, en este caso estaba oculta en un domicilio, tenía maletas y tenía pasaporte para salir del país. En este caso se considera eso un peligro de fuga y bueno, pedimos que la ley actúe como en todos los casos que existen estos indicios. Nosotros vamos a pedir que no se obstaculice la investigación y que también, como se ha demostrado por la conducta de la sindicada, que existe peligro de fuga. No corresponde la cesación de acuerdo a los antecedentes hasta ahora mencionado. Tomado recién hace tres semanas el caso, he observado la personería. He observado la personería puesto que Janine Áñez no tiene credencial como presidenta. La fiscalía ha emitido el requerimiento, pero a solicito de la defensa de Julia Patti, nosotros hemos pedido que el Tribunal Supremo Electoral certifique si ha cumplido el trámite legal constitucional para la acreditación y si tuviera una credencial de Janine Áñez que se envíe a la fiscalía en doble ejemplar legalizado. En el requerimiento fiscal establece 48 horas. He ido y hasta el momento no está. El abogado de Janine Áñez, el doctor Luis Guillén, ha confirmado en las últimas horas que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió el pedido de medidas cautelares que ha sido solicitado la semana pasada por la expresidenta argumentando que se están violando y vulnerando sus derechos constitucionales en el país. El viernes ha llevado a cabo ya una entrevista realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han accedido a escuchar a Carolina Rivera, les ha manifestado toda su posición y justamente lo que viene viviendo en el transcurso de este tiempo. Ante esto, pues se tiene que, va a ser notificado el Estado boliviano, quien también a la par tendrá pues una entrevista de similares magnitudes, efectos de presentar los descargos correspondientes. Normalmente ellos solamente van a tener acceso a un resumen de lo que se ha hablado en la entrevista y también a un resumen de la solicitud que se ha realizado y con eso el Estado se descargará y la Comisión Interamericana tomará pues alguna decisión. Esperemos que en este caso sea una medida cautelar a favor de la señora Janina Ángeles. Ante una falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado que al día de hoy haya podido conseguir restablecer su estado a la salud y también ante las precarias condiciones de privación de libertad que se encuentra viviendo la exmandataria. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el concejal de Comunidad Ciudadana, Juan Carlos Medrano y su bancada están pidiendo la destitución del secretario de Autonomías, don José Luis Santi Esteban quien le ofreció puñetes la semana pasada al concejal municipal. Algo está pasando en la alcaldía o don Johnny Fernández los tiene manejando a gritos y a punta de, no sé, pues, ¿no? Porque todos sus, o gran parte de sus más estrechos colaboradores están involucrados en farras, en fiestas o es que creen que van a solucionar todo a puñetes, ¿no? Vamos a nombrarles tres casos que se han dado en los últimos diez días. Cuando regresemos vamos a...